Hola, soy Diego Kuperberg, gerente general de la franquicia Buenos Aires Norte de Equifax Veras. Y hoy estoy aquí para contarles sobre un producto que tiene Equifax Veras que se llama SUMA. SUMA significa Sistema Único de Monitoreos y Alertas. ¿Y para qué sirve SUMA? Bueno, este año, 2020, va a empezar a suceder algo que hace unos años no venía pasando y es que se va a incrementar nuestra cartera de clientes. Al incrementar nuestra cartera de clientes, algo que en la mayoría de las pymes sucede, es que empiezan a transitar por nuestras manos cheques de terceros. ¿Qué hacemos con esos cheques de terceros? ¿Los aceptamos? ¿No los aceptamos? ¿Qué es lo que podemos hacer para asegurarnos la cobrabilidad de esos cheques? Bueno, si tuviéramos la plataforma SUMA instalada en nuestro sistema de gestión, lo que podemos hacer es cargar el quit al cual pertenece cada uno de los cheques y SUMA nos va a ir dando todo el tiempo las alertas correspondientes a ese número de quit. Por ejemplo, si tenemos un cheque a determinado plazo y el quit de ese cheque empieza a tener consultas en el sistema veraz o empieza a tener alguna fluctuación de la calificación en el sistema financiero o a moverse su score, SUMA nos va a avisar qué es lo que está pasando con esos quits. Entonces, de esa manera, uno puede anticipar sus movimientos y entender si alguno de esos cheques va a tener alguna dificultad de cobranza y poder pedirle a nuestros clientes que nos cambien ese cheque o que afronten la responsabilidad de ese cheque antes del vencimiento. Del mismo modo, cada vez que uno pide un informe veraz a través del veraz Interactive Credit, que es el nombre del producto, automáticamente ese informe queda registrado en SUMA y nos va mostrando todas las alertas y todas las modificaciones que el quit perteneciente a ese informe va teniendo a lo largo del tiempo.